Erick, el tercero de los calcaño, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Marco Porquio Catón Ustiquense era el nieto también de otro señor llamado Catón, que le decían Catón el viejo, el abuelo, y este era Catón el joven. Pero sin embargo, en la antigua Roma, puesto que nació en la 25 a.C. y se extinguió en 46 a.C., este Catón era como su abuelo censor, censor de las costumbres. Entonces tenía que velar por las costumbres de la República Romana. La República Romana en ese momento estaba en un verdadero quilombo político-económico, institucional, hasta cultural podríamos decir, porque ya dejaba de ser esa República de Labriegos, que ocupaban algunas colinas en el Latio, en el Lazio, para convertirse ya en un imperio. Y también había problemas, había problemas sociales, había problemas políticos muy graves, entre la facción de los optimates o los mejores, que dominaban el Senado Romano, y la facción de los populares o de los proletari, aquellos que tienen muchos hijos, porque no olvidemos que las romanas se embarazaban para cobrar la asignación, y entonces, entre los optimates, que sería nuestra libertad, y el pueblo, que sería el movimiento internacional, bueno, las cosas andaban como correspondientes. Catón tenía que decir para todos lo que estaba bien y lo que estaba mal. Claro, Catón siempre decía que lo que hacían los optimates o los ricos estaba bien, y todo lo que hacían los populares estaba mal. Y una jugada importante, Catón, el Senador Romano nunca faltó en ninguna sesión, lo cual no te convierte en buen legislador o no, pero no importa, no faltaba nada, y le molestaba que otros estuvieran haciendo otras cosas en vez de prestar atención al debate. Uno de esos días, había otro senador que, pese a sus orígenes nobles e incluso divinos, pues se decía que tenía a la propia Venus como ancestra, Julio César estaba leyendo un papel, y Catón le decía, ¿cómo estás leyendo un pel, que son esos de... no tenés que prestar atención al debate? Y César me dijo, miren, ya Catón le estoy leyendo una carta de amor. Esa es una excusa. Seguro que es otro complot, otro zagote que está haciendo con esos populares. Mira, hay dos cabezitas negras. Entonces Catón rápidamente fue, y le relató esa carta, ese papel que César tenía, y efectivamente la carta. Era una carta de amor. Era una carta de amor del amante de César, llamada Sibiria. Que era una carta de César, que se hablaba de las grandes costumbres romanas, y de la república, y de los conservadores, y siendo ridiculizada César, quedó él mismo ridiculizado. Además de enterarse que su hermana estaba saliendo con César en ese momento. ¿Para qué esto? ¿Para qué esta pequeña introducción? Esta pequeña introducción es para traer un poquito de historia, a esta historia, de la ficha limpia. Ficha limpia que hemos interpretado nosotros como ficha limpia culo sucio. La ficha limpia es lo que los censores de hoy, los catones de hoy, pretenden imponerle los populares de hoy. Es decir, la ficha limpia es una ley por la cual, si una persona está condenada en segunda instancia por la justicia, no puede presentarse a cargos electivos. Ahora, ¿sobre qué bases? ¿Cuáles son esos crímenes que deben impedir entonces que una persona pueda presentarse y ser electa? Y bueno, asistimos, en realidad, y eso que creo que es importante recalcarlo, que la ficha limpia tiene el culo sucio. Porque la ficha limpia es una proscripción, como fue el decreto 4161 de la mal llamada Revolución Libertadora, fue una proscripción, es decir, la prohibición de elecciones, de personas o de partidos, tanto que estaba prohibido decir el nombre Perón, por eso se decía el Ketejedi, que implica recortar los derechos democráticos del pueblo. En efecto, hablando de la historia, hemos visto cómo el cuerpo electoral pasa de la muñonía, a medida que vamos a la muñonía, a cada demás personas. Eso era el sufragio que es censitario, que era un voto calificado, si se quiere, en el cual solo podían pagar aquellos que pagasen más impuestos. Eso obviamente hoy no piensa, porque los ricos no pagan impuestos. Así que tienen que encontrar otra excusa. Y como no ponen el lado de la demanda, es decir, recortando el cuerpo electoral, nosotros, el pueblo, los votantes, lo que hacen es restringir la oferta electoral, es decir, los candidatos. La ficha limpia, culo sucio, viene a cuento que, imponiendo esa ley, entonces, aquellos que sean acusados de determinados crímenes, no puedan presentarse. ¿Quién es la persona que tiene más demandas? Por lo menos en el campo popular. Y sí, Cristina Fernández de Kirchner, con 563. La única persona en la historia de la jurisprudencia argentina que fue citada ocho veces para declarar en un mismo día ante el juez Bonadio. Ocho veces. Nada, nunca se hace eso. Entonces, la idea es que, con una ley de ficha limpia, no solo se pueda, por ejemplo, impedirle a Cristina ser candidata, sino cualquier otra persona que haya cometido, supuestamente, algún acto de corrupción, de dolo, de haber faltado a los deberes del funcionario público. En fin. También se puede hacer una ficha limpia para que no puedan ser electos aquellos que estallaran mal el auto. Cuidado, Picone. Tiene visto fotos que estaciona el 5.000, sino no estaciona del todo bien siempre. El asunto es que, en estos casos, se restringe la posibilidad que se presenten candidatos. Porque, claro, ¿quién va a juzgar, como Catón juzgaba las costumbres de los romanos? ¿Quién va a juzgar? ¿Quién va a decir? ¿Furano puede presentarse o no? Con la administración de justicia. Nosotros pensamos realmente que con la Corte Suprema que tenemos, con Comodoro Pi, con la alta administración de justicia que tenemos, alta digo, porque está en la parte superior de la pirámide, no dudo que haya jueces y fiscales probos, como lo fue el fiscal Delgado, alguien puede pensar que de inmediato no le van a armar una causa a cualquier candidato popular con chances de ganar y que quiera retomar la senda de la salud en Argentina. Es decir, volvemos a un sistema de proscripción. Lo mismo que en el 56, pero ahora, en el 2024. Esta iniciativa de ficha limpia ha sido presentada en la Cámara de Diputados y por lo que alguna vez fue conocido como Unión Cívica Radical, ahora únicamente cobramos royalties, el PRO, ya sabemos lo que es, Macri, la coalición cívica y la libertad avanza. También en el encuentro federal. Es decir, es toda la derecha, son todos los conservadores, son todos aquellos que serían muy amigos de Catón. No sé si Catón sería muy amigo de ellos, pero en todo caso, están del lado del hemiciclo. Unión por la Patria, la actual oposición, dice que vulnera el principio de inocencia porque ser condenado a segunda instancia no es una sentencia firme. Todavía falta una instancia de apelación. Por lo tanto, se está tomando una segunda instancia, si el acusado apela, por ejemplo, no hay una sentencia firme. Y al no pedir sentencia firme, sigue corriendo el principio de inocencia. Claro, el principio de inocencia a menos de ser peronista. Osurdo empobrecedor. Y sin embargo, esto está avanzando. En la Cámara. Tiene el culo sucio, efectivamente, la gente de la unicídica radical, de la libertad avanza, del PRO, del encuentro federal, que apoya esto. Pero también de nuestro lado. Hay gente, parece que se le dio papel higiénico en el camino. Cuando desafuaron a Julio De Vido y lo dejaron solo en el recinto, ¿dónde estaba el bloque de lo que hoy se llama Unión por la Patria? Y no fue precisamente el desafuero de Julio De Vido sobre bases absolutamente fantasiosas. Y la cárcel, que luego tuvo que cumplir, como Mado Vudú, y como muchos otros más, cuyo crimen fue imaginar, en el caso de Julio, una planificación del desarrollo argentino, imaginar, en el caso de Amado, un desarrollo económico argentino. Esos son los catones que tenemos hoy. Entonces, aceptar la ficha limpia equivale a aceptar la injerencia de un poder del Estado, como es el poder judicial, sobre otro poder del Estado, que es el poder legislativo. ¿Significa entonces que, por ejemplo, los genocidas pueden ser diputados? No. Porque hay un momento importante en ambas cámaras, que es cuando se aceptan los diplomas. Y los diputados y los senadores pueden proponer que no se acepte el diploma o el caso de Luis Patti. Es decir, existen las contramedidas necesarias dentro del mismo cuerpo legislativo para que no entren sátrapas. Ahora, si nosotros queremos hacer una ley o un procedimiento judicial por el cual es el poder legislativo el que le dice al poder judicial, perdón, el poder judicial, digo bien, el que dice legislativo quién puede ser el candidato o quién no, ya se rompe absolutamente la división de poderes que tanto le gustaba a nuestro amigo Montesquieu, que tanto proclaman los liberales y los libertarios de todo tamaño y laya, con unidad y en la que hacen además muy poco caso. De hecho, pensemos, Macri fue electo procesado. Quizás había que haberle rechazado el diploma, puesto que la fórmula se proclama en la Asamblea Legislativa. Ah, no, pero de eso no se habla. Entonces, por desgracia, o porque así son las cosas, Unión para la Paz dice no, pero además de los crímenes de corrupción, incumplimiento de las leyes de funcionarios públicos y otros, también tenemos que no puedan ser candidatos los que quieran una voz. y a mí me parece que hay que centrar en el juego, no hay que decir, no, señores, acá el problema de fondo es el gobierno de los jueces, la injerencia de los jueces. ¿Qué hace esta Corte Suprema que no se expidió sobre la suma del poder público que representa el decreto 7023? o mejor hay que dejarlos dormir a ese cuarteto de cuatreros que tenemos de Corte Suprema, a esos cartones que vienen a enseñarnos qué tenemos que hacer y qué no, a quién votar y a quién no. Nos damos cuenta de la gravedad de lo que es la ficha limpia. Pero aún, la ficha limpia fue una ley que se originó en Brasil, que se originó en Brasil en 1997, a partir del Colegio de Abogados Brasileños y del Colegio de Obispos Brasileños. Y juntó las firmas necesarias para ser tratada en el Congreso de Brasil y quien la promulga es Lula, es vecino Lula de Silva que luego va a ser procesado precisamente por esa ley de ficha limpia sobre la base que aparentemente tenía un departamento en Rampablo, ¿no? Como si estos tipos no tuvieran palacios en Miami, pero no importa. Ahí fue Lula, ahí llegó Bolsonaro. Nos damos cuenta cómo es el engrenaje y cómo no podemos ceder ante las pretensiones estéticas y prácticas de los catones de nuestra época. Ah, colegio muy bien, ah, obispos brasileños y sabemos que los hubo muy combativos como el del Cámara, pero no terminamos, no terminaron haciéndole el caldo gordo como se dice, a la hierarquía brasileña que puso a Bolsonaro a destruir todo lo que había hecho Lula y acá nosotros están campantes diciendo no, pero además no pueden ser, no pueden ser que no tiene que meterse el poder judicial en el legislativo. Separación de poderes que tanto que de eso estaba hecho en la república. Al final sucedió lo que tenía que suceder en Roma. Los populares hastiados de las exigencias y de las exacciones cometidas por los optimates se levantaron en armas. El jefe de los populares Julio César fue el que guió las legiones del pueblo romano contra las regiones de la hierarquía romana. En la batalla decisiva de esa guerra civil en inferioridad numérica César le dijo a sus viejos regionarios no traten de matar a sus adversarios que son de buena familia. Traten de rirles la cara. Traten de apuntar las espadas para hacerles cicatrices. Eso le va a doler muchísimo más en su vanidad y en su orgullo. Así fue. Después de Farsalia Julio César queda como el el imperator todavía no emperador pero que había logrado derrotar a esa oligarquía y a esa aristocracia romana de la mano de los populares. Catón refugiado en Útica se dio a la muerte más tarde porque prefirió reinar al infierno antes que servir en el cielo. ¿Qué será de nosotros? Y con la ley de la ley de ficha limpia culo sucio es simplemente otro intento de proscripción para nuestros candidatos y candidatas nacionales. Sepámoslo porque todo esto es coherente con la entrega de la Argentina. Nosotros también tenemos legiones y tenemos Césares. Muchas gracias.